El que tú veas que el arquero rival tiene un papelito, simplemente te hace pensar dos veces lo que tenías planificado hacer, ya eso te puede llevar a fallar. ¡Esto es Oléculo! Hay mérito de Zamudio porque como dice Diego... Para mí un penal se patea como Cazulo. Cuando la pelota va a media altura, como el penal queda... Lo que quieras. Como Herrera, ¿no? Como Herrera, pero fuerte a donde quieras, pero fuerte. Fuerte, después si la agarra fuerte el arquero, ya, meritazo al arquero. Pero no se la des despacito, porque le das una opción. Bueno, Ayacucho pateó todos así, ¿no? Coincidimos que no hay suerte en los penales. Ayacucho pateó todos así. Ayacucho pateó todos así. Ayacucho fueron todos fuertes. Todos como per Uruguay. Todos fuertes. Todos per Uruguay, o sea, es sin nivel, fuerte. Es una mala frase. No, no, no. Los penales no son suerte. La lotería de los penales es una mala frase. Totalmente. Una frase equivocada. No. Para mí, yo coincido contigo. Los penales se practican, se ensayan y el arquero mira videos y hay todo un equipo de trabajo de través. Pero a la hora de la verdad no puede haber, salvo que seas un crack, salvo que seas muy crack, yo creo que hay que patearlo fuerte. La mejor definición, que no es una definición, sino la mejor explicación de las definiciones de penales, se la leí a Mourinho, ¿no? Él dijo, yo hice todas las cosas y con todas las cosas gané y perdí. O sea, ensayé, no ensayé, ensayé con los jugadores caminando desde la mitad de la cancha, les dije dónde tenían que patear, escogí a los que tenían que patear, hice que escogieran ellos, no les dije nada y en Europa, como se juega en las copas, se juegan muchas definiciones que terminan en penales y de las dos maneras gané y perdí. O sea, pasa por el día de los jugadores, el momento de los jugadores, pero no es suerte, es el momento de cada jugador. Pero también tiene que ver con la preparación, Galésia tapó los penales que tapó en Copa América porque es río, la información ayuda. Yo creo que la información, o sea, por ejemplo, yo estoy seguro que parte de lo del papel era para que los jugadores del Cristal supieran que Samudio algo sabía. Si tú miras que un tipo tiene un papel y dices, bueno, yo todos mis penales, y hay jugadores ahí en Cristal que han pateado cinco penales en su vida, no es como Herrera que ha pateado 50. O sea, yo no creo que Cazulo haya pateado más de, por lo menos en el fútbol peruano, que es lo que puedes buscar, más de cuatro o cinco penales. Te da un apunte, o sea, claro, a Herrera le puede sacar un patrón. Claro. ¿No? Claro. A un patrón. De diez. Fuerte abajo, fuerte abajo o fuerte arriba. Ahora, ¿a Cazulo qué patrón le puede sacar? Claro, yo me acuerdo de Cazulo solamente el penal a municipal, que se lo tapa Erick Delgado en la definición, es el único al que me acuerdo. A lo mejor pateó otro. Entonces, Cazulo cambió, por ejemplo. Cazulo pateó al otro lado y Samudio fue hacia el lado donde había pateado la vez anterior. Carcaterra, yo sí me acuerdo de penales de Carcaterra. En esa definición que lo hizo, y otra vez que le toca patear con Cristal, por alguna razón no estaba Herrera, Herrera ha estado lesionado mucho tiempo, que Carcaterra fue a ese lado, pero abajo. Fuerte, más fuerte y abajo. Esta desacalca le sale más a medio altura y alto. De Corozzi, que bien Sandoval, y yo no tenía referencia. El psicosear a tu rival, pegándola de leer un documento, un papelito, también importa. Importa, definitivamente. Es que, ¿sabes qué pasa? La manera más sencilla de fallar un penal es dudar. Si el que tú veas que el arquero rival tiene un papelito, simplemente te hace pensar dos veces lo que tenías planificado hacer, ya eso te puede llevar a fallar un penal. Cualquier cosa que haga el arquero distinta al pararse sobre la línea, te saca. Cualquier cosa. Cuando el arquero se acerca y te mueve la bola del punto de penal para que tú la vuelvas a colocar, te saca. Bueno, pero depende del jugador. Si estás muy tranquilo, si estás muy tranquilo y muy seguro de lo que vas a hacer, te ríes. Depende del jugador. Por eso Pedro tiene mucha razón cuando dice, cuando uno va a patear suave o va a patear un penal tranquilo, un jugador que lleva años jugando a un nivel alto y de repente le sale, no sé, pues un arquero relativamente joven y lo quiere intimidar. A ver, no lo va a preciar, pero lo va a mirar como diciendo, bueno, hijo, yo tengo acá 20 años jugando, no vas a venir tú a... Si vas a fallar, falla porque haces algo mal, pero no porque te sacó el ver al papelito. Pero los penales, claramente, el otro día están repitiendo muchas veces esta película de México 86, Héroes, y el otro día estaba viendo la definición de penales de Brasil-Francia. Sí, viste Brasil. La pasan completa. Y Platini, que era un monstruo, platiando penales, que pateaba penales todos los días, porque a la Juventus le cobran un penal por fin de semana. Como dice el rato, en el día de su cumpleaños, 43, ¿no? Algo así. Platini tira el cuerpo atrás y la tira arriba. Y tú dices, este tipo, ¿cómo puede haber fallado? Bueno, como Bayo también. ¿Te acuerdas de Bayo? Pero hubieron muchos famosos. También tiene que ver con la carga de los 120 minutos, qué tan cansado llegaste, ¿o sabes? ¿Se acuerdan de esa definición por penales Portugal-Inglaterra? Una Inglaterra con Lampard, con Gerard, con Rudy. Que saca los guantes, el arquero... ¿Cómo se llamaba? ¿Ricardo? Ricardo. Fallaron Lampard y Gerard de la misma definición. Pero Ricardo hizo una cosa que es lo que dice Franco. Ricardo sacó los guantes. Una cosa así, medio absurda, pero que los debe haber... Desconcentrado. Desconcentrado a los ingleses. Y este loco, ¿por qué se sacan los guantes? Es que todo parte de un juego psicológico que es... Yo no tengo mucho que perder. Yo no tengo mucho que perder. Tú sí. No, la obligación es tuya. Pero siempre hay una preocupación del técnico para atacar la instancia definitiva de los penales. En el Mundial de Brasil, Van Gaal sacó a Siles en su arterio para meterlo a Krul para tapar los penales. Minuto 118 de la larga. Contra Costa Rica, sí. Y en el siguiente partido, con Argentina no lo hizo. Contra Costa Rica fue. Claro, contra Costa Rica y lo ganó. Lo metió solamente... Fíjate la influencia psíquica sobre el rival, ¿no? Mira, ha preparado penales Yo soy líder. Ha preparado penales contra Siles en nota fáciles. Cuando el arquero hace cualquier cosa, cualquier cosa, más allá de solamente pararse sobre la línea, cualquier gesto, cuando le mete un manazo a travesaño y le despierta otro sentido al jugador, ya no solo lo visual, ¿no? Porque no sé si han visto cuando hay competencias... Lo saca el foco, de su foco. De ciego, va todo por lo auditivo, le golpean el travesaño. en el argentino-holanda no lo hace. En el argentino-holanda ya lo deja Silesen, que no tenía un muy buen récord de penales y no tapa ninguno Silesen. Entonces, al final es... Es más, el penal... Son cuestiones, son detalles, ¿no? Sin intentar recordar uno de los momentos más tristes de nuestro 2018, el penal que falla Cueva, me parece que Michael, el arquero, hace algo. Porque Cueva viene de... No algo anecdótico, algo que tiene que ver con su tapada, con el achique o qué sé yo, porque Cueva viene de patear un penal, ¿no? Contra Escocia. Contra Escocia. Y lo anota bien, lo manda bien. Y creo que en el último segundo, Cristian lo termina cambiando. Había pateado con Ecuador, había pateado con Argentina. Sí. Sí, todos los había pateado al mismo lado. Hay algo que yo percibí que... Pizarro contó la anécdota del penal que falla con Romero, en Lima, que él, todo el proceso, el día previo, en el bus, él, no sé, según lo que él cuenta, él sentía que podía haber un penal y que él lo iba a patear. Y en todo momento estaba seguro que lo iba a patear a la izquierda, que lo iba a patear a la izquierda, que lo iba a patear a la izquierda. En el bus... Y en el momento que se para frente a la pelota, va y patea a la derecha y se lo tapa. Y cuando le dices ¿y por qué cambiaste? No tiene ni... O sea, no te sabe explicar por qué cambió, pero él se había mentalizado para patearlo a la izquierda. O sea, se hizo la película de un penal pateado hacia allá y en el momento de la verdad... Pateó a la derecha y se lo taparon. Bueno, de repente el cerebro te traiciona. Te traiciona, ¿no? Ustedes recuerdan jugadores... Claro. Recuerdan jugadores... Y con esto me va la pausa, Michael, por favor. Porque está pensando en eso, que siempre pateen penales o que hayan pateado penales y no recuerdan que hayan fallado alguna vez. No, eso no existe. No, no, pero que recuerden. Por ejemplo, Sergio Ramos venía ahorita de una racha de como veintitantos penales convertidos y en un partido falló dos. O sea, Sergio Ramos venía pateándolos muy bien, metiéndolos todos y en un partido falló dos penales. Yo a Ñol no le recuerdo, le recuerdo uno... Ibañez le tapó un penal... Ibañez le tapó un penal a Ñol. En un cristal municipal. Pero Ñol debe ser de los... Yo le recuerdo. Con el nivel de efectividad más alto. Había uno. Y los pateaba siempre iguales. Y Rabelo. Rabelo. Frey y Rabelo. Rabelo hacía lo que hacen ahora muchos. Rabelo daba tres pasos trotando y los últimos dos los daba caminando y miraba al arquero. Claudio Adao era un fenómeno. Claudio Adao daba dos pasos, ponía el tobillo fuerte, el pie de apoyo, esperaba que el arquero se moviera. Neymar elige cuando ve un segundo o microsegundos antes que el arquero se mueve para el otro lado. El otro día se lo leía en una explicación de Maradona que han estado pasando muchas cosas de él sobre el penal de Zenga y Maradona dijo algo que yo nunca había escuchado que creo que es lo que hace Neymar. Tú hablas de la definición del 90. De la definición del 90. Nosotros creemos que ellos no miran al arquero. No, le miran los pies. Le miran los pies al arquero. Cuando paran, ahí le miran los pies. Si el arquero mueve el pie, patean para el otro lado. Y eso es lo que hace Neymar. Y Maradona dice eso. Dice que Zenga le dice yo te conozco y dice yo lo espero a Zenga, aguanto y cuando mueve el pie para un lado se la tiro rápido. es la palabra que usa. Se la tiro rápido, no fuerte, rápido al otro pie. Al otro pie se la tira. O sea, como para que no pueda volver. Hay que ser cuéntame. Hay que pensar todo eso al mismo tiempo. Hay que pensar todo eso. Y hacerlo, ¿no? Se la tira rápido pero el disparo fue con la bola no tan violenta. Pero da la impresión pero va rápido. el av ningún lado. Tira rápido, así hui.